En el mismo sitio donde le montaron una olla a Leopoldo López, en el mismo sitio acá, en frente del Ministerio Público, en Parque Carabobo, donde hace exactamente 20 meses y medio, tal como ya lo reconoció Franklin Nieves, le montaron una trampa y una serie de mentiras a Leopoldo López, que hoy lo mantiene injustamente preso en la cárcel de Ramo Verde, Hoy estamos acá, en Voluntad Popular, con fuerza y fe, como siempre nos ha dicho Leopoldo López, exigiendo todos los derechos para todas las personas, como siempre nos ha dicho Leopoldo López, para que Leopoldo y todos los presos políticos queden libres de inmediato. Una carta de parte del Partido Voluntad Popular, comunicado de Voluntad Popular a todos los empleados públicos de la Fiscalía de la República, a todos los fiscales, abogados y demás empleados públicos que trabajan en la Fiscalía General de la República. Les queremos hacer llegar este mensaje directamente a sus oficinas de trabajo, porque sabemos que allí hay muchos Franklin Nieves dispuestos a dejar atrás el pasado. A todos les decimos, la verdad los hará libres. Venzan el miedo y las presiones que Nicolás Maduro y Luis Ortega Díaz ejercen contra ustedes. Estamos a 38 días de las elecciones y ustedes saben que Venezuela quiere cambio, que este régimen tiene los días contados y que nunca es tarde para decir la verdad, para querer ser parte de la historia. Ustedes pueden elegir si ser cómplices o protagonistas, si ser recordados como parte de un sistema corrupto o ser recordados como héroes de la patria. Confiamos en sus conciencias, en su amor por el país, en el cariño que le tienen a sus hijos, en el futuro que quieren para Venezuela. La verdad los hará libres. Y ahora es el momento para que juntos construyamos la Venezuela justa que todos queremos. Voluntad Popular, en nombre de Leopoldo López y de toda la familia que lucha por una Venezuela, a todos los empleados públicos.